Es viernes, es viernes de tecnología y ya está con nosotros Guillermo Pérez Bolde, quien es el director de la Agencia Mente Digital y que ahora nos vas a hablar, Memo, bienvenido, de un tema que, bueno, pues, para quienes no les gusta meterse a las letras chiquitas, puede ser una buena, cuéntanos. Yo creo que todos hemos pasado, por ejemplo, te dan un contrato que tienes que leer y da mucha flojera leerlo y te pierdes, ¿no?, en la terminología, por ejemplo, los términos y condiciones de una plataforma, de un servicio, pues, lo mismo, todas las letras chiquitas. Entonces, hay una solución y la inteligencia artificial hoy nos da una solución porque podemos utilizar una herramienta, por ejemplo, que se llama Chat PDF y hay otras más. Por ejemplo, todos los temas como Gemini de Google, como ChatGPT, con la versión Pro, te permiten subir un documento PDF y cuando tú subes este documento PDF, le preguntas a la inteligencia artificial, o sea, ¿de qué es? Tú, por ejemplo, en Chat PDF subes el archivo y le preguntas, dime de qué se trata. Y entonces, por ejemplo, si son los términos y condiciones de una plataforma, lo subes y entonces te empiezas a explicar, esto es el servicio tal, 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 te comprometes a esto, estás aceptando tal cosa, estas son las condiciones, en fin, todo esto. Y entonces, eso al final te permite saber si lo firmas o no lo firmas. Y eso, en segundo. En una de esas leyes, mejor adviérteme cuál es la situación. Tú puedes hacerle preguntas. Los riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando lo cargas, lo primero que te pone es de qué se trata, ¿no? Te lo explica y te dice, este documento es de esto, 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 y te pone como las cosas principales. Pero tú le puedes hacer preguntas y le puedes decir, oye, ¿dónde puede haber un riesgo para mí como consumidor, como usuario, como, en fin? Y entonces te empieza a decir, ah, bueno, si tú incumples con tal tema, puede haber un riesgo con esto, si tú haces tal cosa y entonces eso es una ventaja. Por ejemplo, si tú subes un contrato, tú no sabes, o sea, no dominas la terminología legal, subes este documento, subes este contrato y entonces te va a explicar. Y tú le puedes preguntar, a ver, ¿dónde están las partes que podría yo tener un riesgo? ¿Dónde están mis ventajas? ¿Dónde está todo esto? Y entonces el documento se explica por sí mismo y le puedes hacer preguntas. Por ejemplo, en un contrato le puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si hago tal cosa? Y entonces te dice, ah, en la cláusula tal, dice que tienes que, ta, 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 ta. Entonces, está hecho de tal manera para que tú puedas dialogar con el documento. Eso es sorprendente porque ya no es, pues, ponerte a leerlo y tú sabes que un archivo así. Dime algo. O sea, este se llama, ¿qué? Chat. Chat PDF. Ahora, por ejemplo, no sé tú el sexabe de tecnología. Esto, o sea, si yo copiara estas condiciones y todo lo que tienes que firmar o lo que aceptas, porque además le das like, digo, le das aceptar en automático. Sí, sí. También puedes copiar esto y pasarlo al chat GPT y decirle, oye, ¿me puedes decir de qué se trata? Sí, claro. ¿Es diferente? ¿O cuál es la diferencia? En realidad, por ejemplo, chat GPT lo hace con la versión pro, igual que Gemini. La versión pro, la que tienes que pagar. Chat PDF es con la versión gratuita. Desde ahí, esa sería la primera diferencia. Entonces, ya por ahí empezamos, ¿no? Pero con la versión pro de chat GPT puedes meter más páginas. Por ejemplo, si es un documento muy grande. Ah, y acá tienes límite. Acá tienes límite. Y si no me equivoco, son 20 páginas la restricción que tienes. Pero, por ejemplo, si tienes un libro, un libro en PDF, lo subes y entonces puedes empezar a dialogar con el libro. Imagínate esto para un tema de investigación que empieces a preguntarle al libro, oye, y el personaje fulanito es cierto que huyó. Y entonces el libro, te empiezas a dialogar con el libro y se empieza a explicar solo y te empieza a dar como toda la información. Eso está sorprendente porque es como si tuvieras a alguien que es experto en el libro, que sabe perfecto del documento del libro, de los términos y condiciones del contrato o lo que sea, y te lo va a explicar. Entonces, imagínate tener eso en tus manos. Es sorprendente. Aparte es gratis. El que tú me estás diciendo. Sí, ese. Y el otro no. Es gratis. La versión pro de. Estoy viendo cuánto cuesta, justo. Mira, estoy viendo cuánto cuesta. Va, que nos explique. Si no me equivoco, son 20 dólares lo que cuesta al mes. Sí, 400 pesos. Exactamente. O sea, son 400 pesos. Yo creo que lo vale porque no nada más tienes esto. O sea, tienes mucho más funciones, ¿no? Pero si no quieres pagar, pues tienes esta versión gratuita de chat PDF en donde si tienes un documento de más de 20 páginas, pues pártelo en pedacitos. Y entonces, este, va subiendo por partes y le vas preguntando. Y ya después juntas todo y listo. O sea, esa sería una solución como para hacer medio trampa. Pero así podría funcionar. Pero está bien. Ahora, lo que tú dices es importante porque hace no mucho estaban dando a conocer algunas aplicaciones. Incluso aquí el IFT daba a conocer. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones que más? O sea, pero además porque tú lo aceptas en el momento en el que las instalas y le dices sí, 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 sí a todo. ¿Cuáles son esas aplicaciones que utilizan tu información personal? Claro. Y hasta dónde se meten. O sea, se meten a tus fotos, se meten a tu información privada, a tu ubicación, absolutamente a todo, ¿no? O sea, eso, poca gente se pone a revisar esas cosas. Y esos semáforos. Y con esto sí podrías saber si tienes algún riesgo en ese sentido. Por ejemplo, decir, oye, ¿esta red social está utilizando mi ubicación? Sí, sí, lo estoy. ¿Y para qué? Y entonces te dice, ¿para qué? Si bien en los términos y condiciones que normalmente no lo revisamos porque, pues, la verdad es que da flojera. Son muy grandes. Y está hecho para que no lo revises, ¿no? Pero con esto es la solución. Simplemente subes el archivo y se explica solo. Entonces te dice, oye, cuidado porque tu ubicación se está usando para ta, 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 tiene acceso a tus fotografías, tiene acceso a tus contactos, en fin. Tienes todo lo que tenga el documento, te lo va a explicar el propio documento. Está fabuloso. Está fabuloso. Y hay que, y ahora dime una cosa, ¿sólo con PDFs o puedes escanear? Y ahí lo subes y que te explique. No, esto funciona únicamente con PDFs, específicamente este con PDFs. Pero hoy, por ejemplo, con los nuevos teléfonos, tú puedes escanearlo y puedes copiar el texto, lo guardas en un documento y los hablas como PDF y listo. Es como muy, hoy afortunadamente es muy fácil hacer eso. No, bueno, pues así la tecnología. La verdad es que sí, son muchas. ¿Cuántas aplicaciones, por ejemplo, tú traes en tu teléfono? En mi teléfono, el otro dice un recuento y tengo 135 aplicaciones. 135. 135. Y de esas 135, ¿has leído todas las condiciones? No. No. ¿Sabes? Hola, soy Guillermo. Hola, yo soy Guillermo. Hola, soy Guillermo. No sé qué me pasa. No he leído todos los términos y condiciones. Y todo el mundo sabe a dónde me ubico. No, es que sí, ¿no? O sea, está... No, 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 no. Pero, fíjate, con algunas ya lo he empezado a hacer. Por ejemplo, ya lo hice para los términos y condiciones de Facebook, de Instagram, ya lo subí. Y entonces ahí te explica para qué usan tus datos, cómo los usan, qué hacen. En fin, todo el tema de publicidad. Con esta aplicación. Vamos a hacerlo. Está muy interesante. Bueno, pues por lo pronto, gracias. Gracias, Memo. Gracias. 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 Gracias.